y el ejército mexicano, y me refiero a todos los mexicanos, que podemos vencer estas adversidades y particularmente este COVID-19 que ha azotado en diferentes puntos, en diferentes partes del mundo entero. Bueno, hoy estaremos hablando brevemente, brevemente sobre este hecho histórico importante, 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano vence entonces, en esta batalla de Puebla, al ejército más importante, más poderoso en aquellos años, en aquellos momentos, en la recomposición de los grandes estados nacionales en el mundo entero. Las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, gracias, las 7 con 7, aquí en nuestro país subió a 2.271 el número de personas fallecidas por COVID-19 en México. José Luis Salomía, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó que en el plano internacional los casos de COVID-19 suman ya 3.435.000, la cifra y la cantidad aumenta de manera importante. Recuérdelo, solamente haga la operación de que de las personas que han sido diagnosticadas como positivas, el 9.5, 10 por ciento, si no quiere 9 para que sea usted más optimista, 9 por ciento, son quienes finalmente perderán la vida, lamentablemente, a nivel internacional. Y que ese mismo proceso, periodo, ese mismo promedio también, pues se va caracterizando en nuestro país. Las autores de la Secretaría de Salud también informaron que la cifra de muertes por coronavirus en México llegó a los 2.271, mientras que los casos confirmados alcanzaron los 24.905. En el plano internacional, los casos de COVID-19 suman ya 3.435.894. Y, bueno, pues sobre esta misma situación, la Secretaría de Salud informó que al 4 de mayo, al día de ayer, en el balance que presentan a los medios de comunicación a las 7 de la noche, hay en México 6.696 casos activos, así como 13.143 sospechosos de coronavirus o COVID-19. En esta misma dinámica, pues obviamente llamaron a cerrar filas en cada uno de los estados de la República. En estas dos semanas, de las que hemos ya referido, que serán donde se alcance el mayor contagio, el mayor número de contagios, el pico más alto sobre esta misma situación, sobre estas mismas condiciones, sobre todo desde el punto de vista sanitario en nuestro país. Aquí en Querétaro, ¿cuál es el balance que presenta la Secretaría de Salud? 182 casos, 182 casos. Ayer hablábamos de 177. Bueno, hay 5 casos más, 182 casos de COVID-19 confirmados. Se trata de una mujer de 60, bueno, 182 casos confirmados. Y, pues lamentablemente, lamentablemente le debo referir, le debo referir a usted, el día de ayer se registraron dos muertes o dos fallecimientos por COVID-19. Un hombre de 68 años de edad, hospitalizado con antecedentes de diabetes, también falleció una mujer de 60 años de edad, hospitalizada, y también con antecedentes de diabetes, hipertensión, hipertensión arterial, que fallecieron lamentablemente el día de ayer a causa del COVID-19. En el estado se suman ya 5 casos de COVID-19. Se trata de 3 mujeres, una de 50, 56 y 66 años, y dos hombres, uno de 33, otro de 66 años de edad. Se tiene ya un registro acumulado de 182 casos COVID-19, 80 mujeres, 102 hombres, y se tiene también sintomatología leve, aislamiento y manejo domiciliario en 43 pacientes. Hay 31 hospitalizados, de los cuales 13 se encuentran graves. Se han registrado ya, se han registrado hasta el momento. También afirma la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, que ha estado muy, muy puntual, de 18 defunciones a lo que va al día de ayer, en la tarde-noche, al día de hoy en la mañana, de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, gracias. Recuerde las recomendaciones que son importantes, muy importantes. Y bueno, ayer el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, hizo un anuncio también importante para aumentar el programa de apoyo que se estaba generando en el municipio de Querétaro. Se hablaba originalmente de una posibilidad de préstamo de 3 mil pesos. Ayer Luis Nava consideró la posibilidad de que el préstamo sea igual, equitativo, al que está ofreciendo el gobierno del estado, que, por cierto, ha tenido una gran concurrencia, y que sean los dos de 4 mil pesos, el del gobierno del estado o el del gobierno municipal. Como usted sabe, si lleva uno, no puede llevar el otro, ¿no? Y viceversa, si tiene el estatal, ya no puede solicitar el municipal. Y al revés, para que estemos claros. Por eso decidieron también ponerlo al mismo nivel, a los 4 mil pesos. Y además, aumentar otras 5 mil personas que podrán ser beneficiadas. Se hablaba de 10 mil más menos, serán 15 mil. Anunció en un mensaje que dirigió también a los medios de comunicación, a las redes sociales, el presidente municipal, Luis Nava Guerrero. Vamos a escuchar a continuación, justamente, pues este apoyo, este anuncio de la ampliación del apoyo, del programa de apoyo municipal en la capital del estado, para que también, si usted ya hizo trámites, está haciendo trámites, quiera hacer los trámites, esté al pendiente de esta información importante para todos nosotros. Adelante, es el presidente municipal, Luis Nava Guerrero. Quiero compartir varias decisiones que hemos tomado. Primero, a todas las personas que participaron en la convocatoria del apoyo económico directo de parte del municipio, les queremos comentar que hemos incrementado el monto del apoyo de 3 mil a 4 mil pesos, para poner en igualdad de condiciones el programa del municipio, al que también lanzó gobierno del estado. Esto debido a que una persona no puede recibir ambos apoyos, pero sí que el apoyo sea con la misma cantidad. En conjunto con nuestro amigo, el gobernador Pancho Domínguez, queremos apoyarlos lo mejor posible. Segundo, dado el volumen de las solicitudes de apoyo recibidas, vamos a ampliar de 10 mil a 15 mil el número de apoyos para poder atender a más familias. Tercero, a partir del próximo lunes 11 de mayo, vamos a comenzar la entrega de este programa directamente a su casa. Y cuarto, estos apoyos son para todas y todos aquellos que están colaborando con nosotros y con toda la sociedad queretana al ser responsables y solidarios, quedándose en casa por lo que se ven afectados sus ingresos. Recordemos que sólo así, si nos cuidamos entre todos, evitamos el contagio y muertes por el virus. Reitero, por favor, quédate en casa. Muchas gracias. Bueno, ahí está el mensaje del presidente municipal, Luis Nava Guerrero. Déjeme comentarle que a pesar de los llamados que se han hecho desde este pasado fin de semana, Protección Civil en la capital del estado tuvo que realizar 51 intervenciones, suspendió, tuvo que suspender 21 fiestas particulares. Esto en contingencia, en la contingencia, se realizaron también las 37 suspensiones a comercios y 141 fiestas, informó Carlos Rodríguez Di Vela, director de Protección Civil. En la última semana señaló que se realizaron 51 intervenciones en establecimientos, principalmente bancos que estaban ayer a reventar, a reventar restaurantes, comercios en la vía pública, parques, plazas comerciales, tiendas de autoservicio, cantinas, bodegas, también templo, incluso un corporativo en la plaza de la central y en la central de Abastos que derivó también en estos comercios que tuvieron que cerrarse, tuvieron que cerrarlos un taller y la suspensión también de una plaza comercial con 42 locales a su interior, cuyos propietarios decidieron cerrar voluntariamente a consecuencia de la falta de orden y control de la propia administración de la plaza. Paralelamente, le debo referir también a usted en el balance que presentan las autoridades estatales, bueno, pues el día de ayer, 25 personas que además presentaban sintomatología de COVID-19, informadas de la obligación de observar las normas sanitarias, optaron por regresar a su lugar de origen. Le recuerda usted también que se había establecido ya un mecanismo en las diferentes zonas fronterizas o en las fronteras, en los límites del estado de Querétaro para evitar que personas que no tenían nada que hacer en Querétaro pudieran estar de visita aquí en el estado. Ayer, 128 vehículos, 295 personas optaron por regresar a sus lugares de origen por no acreditar que venían al estado de Querétaro a realizar actividades esenciales en los puntos de supervisión sanitaria. Gracias a los 11 puntos de supervisión sanitaria colocados en distintas vialidades, carreteras del estado de Querétaro operados por personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y con el apoyo de Protección Civil y Corporaciones de Seguridad Pública, 25 personas fueron informadas de la obligación de observar estas normas sanitarias y optaron por regresar a su lugar de origen al presentar también síntomas de COVID-19, informan las autoridades estatales. Déjeme comentarle que de acuerdo a las medidas extraordinarias para mitigar esta enfermedad y potenciar el distanciamiento social publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga el pasado sábado 2 de mayo, 128 vehículos y 297 personas optaron por regresar mejor, no tenían nada que hacer en Querétaro y regresaron mejor a sus lugares de origen. Cabe señalar que la supervisión sanitaria fue operada por 166 elementos, 76 unidades de la Secretaría de Salud y Protección Civil, además de estatal y municipal, así como también policía estatal y policía municipal en el estado de Querétaro, que obviamente representa y significa una ayuda muy importante para evitar este tipo de situaciones aquí en la capital queretana. Bueno, paralelamente, pues el efecto económico ha tenido situaciones e implicaciones importantes, sobre todo en el comercio. Ayer la dirigente de FECOPCE, de esta federación, por cierto, de comerciantes locatarios establecidos y prestadores de servicio, Rocío Alvarado, reiteró que los comerciantes agremiados a esta federación seguirán actuando de manera responsable, en orden, siempre atendiendo las disposiciones sanitarias implementadas por las autoridades. Dijo que de ninguna manera se pondrá en riesgo la salud de sus familias, ni también o ni tampoco la de los consumidores. Está en la línea telefónica. Le agradezco mucho a la señora Rocío Alvarado, presidenta de FECOPCE, sobre pues esta postura que también ha definido la situación en la que se encuentran, se ubican el día de hoy, ante esta pandemia, los comerciantes locatarios establecidos, mercados, tianguis y prestadores de servicio que obviamente también requieren especial atención porque son familias, porque son ciudadanos, porque son queretanos y porque también requieren seguir en su vida cotidiana viviendo y además cuidando y protegiendo, protegiendo su propia salud. Doña Rocío Alvarado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, señora Aurelio. Un saludo a usted y a su auditorio, a sus órdenes. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada, doña Rocío Alvarado. Quiero preguntarle, ante esta situación, obviamente se han generado diferentes visiones, sobre todo económicas, de lo que hoy por hoy tendrían que estar haciendo los gobiernos y tendríamos que estar haciendo, pues en este caso, los comerciantes, locatarios, prestadores de servicios, ante las recomendaciones que, pues el fin de semana pasado, dio a conocer el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo están ustedes leyendo esta situación para poder acoplarse a lo que hoy por hoy requiere Querétaro en materia de seguridad sanitaria para todos, mi querida doña Rocío Alvarado? Pues la verdad es que la vida nos ha cambiado. Sí. Hoy en día siento y estamos conscientes de lo que está sucediendo y es por eso que acatamos las reglas, para que esto se termine pronto. Todos queremos volver a la normalidad. Ahorita nada más el 30% del grupo, de nuestros comerciantes está trabajando, el otro 70% está en casa y pasándola difícil, porque la verdad no ir a trabajar un día significa mucho para nosotros. Pero nosotros creemos y sabemos que solamente así podemos lograr que esto termine pronto. Sí. ¿Tienen confianza que así sea? ¿Tienen confianza también en el apoyo que en un momento determinado también les puedan generar las mismas autoridades correspondientes para que si no venden, pues no se mueran de hambre? Perdóneme la pregunta, doña Rocío Alvarado. Claro, claro. Y además, porque se están haciendo, se están haciendo cosas. O sea, no estamos de brazos cruzados. Nosotros como organización, y así lo digo abiertamente, señora Aurelio, creo que ya somos organizaciones maduras como para que no andemos por ahí diciendo que vamos a andar juntando gente, a amedrentar con esas cosas, ¿no?, de manifestarse y de andar diciendo. Creo que somos bastante ya maduros las organizaciones hoy en día como para tener ese diálogo con las autoridades, como para tener esos acuerdos, como para sentarse a ver por teléfono, porque es lo único que hemos podido hacer por teléfono, hablarlo en algunas ocasiones de frente, pero siempre con el diálogo por delante, porque la verdad es que esa es la única alternativa ahorita y la solución para que esto llegue a buen término. Nuestros compañeros están esperanzados a los dirigentes, a que ellos digan, por favor, represéntenos como debe de ser. ¿Para qué? Para que esto se termine pronto. La gente está captando lo que nos dice la autoridad, tanto sanitaria como protección civil, y creo que es justo, es justo que, así como lo están haciendo unos, lo hagan todos, lo que le corresponde, hacer cada quien lo que le corresponde, y la verdad es que si hay diferencias, hay inconformidades, claro que las va a haber, y claro que son tiempos difíciles, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? Sí, sí, sí. No estamos preparados para una situación de esta y lo estamos comprobando, pero esto nos debe de dejar esa enseñanza de qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Oiga, doña Rocío, pero además... Vamos a salir adelante. Claro, ustedes están trabajando, digamos que al 70%, yo leía y veía algunas informaciones, incluso que usted el día de ayer dio a conocer a los medios de comunicación, al 70% están laborando, ¿cómo le hacen para sobrevivir ante esta situación? Al 30%. Sí, así, perdóneme, al 30%, el 70% no está trabajando. Así es, así es, y difícil situación, porque estamos en contacto con los compañeros por medio de chat que tenemos cada organización, por medio de chat que tenemos cada organización, y la verdad es que es difícil, es difícil lo que nos comentan ahí, o sea, nosotros los tenemos abiertos, no los tenemos nada más para información, sino para estar comentando con ellos, y es muy difícil lo que nos comentan algunos, y buscamos la solución, o sea, la verdad es que, inclusive, le comento, Aurelio, que se abrió un comedor comunitario, conjuntamente con la regidora Inelda, para que, son cerca de 300 personas las que están comiendo diariamente ahí, para que la gente que se quedó verdaderamente sin vender nada, y no tiene nada, pues por lo menos la comida, la comida, sí la van a estar teniendo diario, y agradezco mucho a todos ellos que han hecho esto posible, porque son personas que están donando cosas para que la gente no se quede sin comer. Otra de las situaciones es donde las pensas que se están consiguiendo, nuestras propias organizaciones de lo que se tiene recaudado, también, todo ahorita se está invirtiendo en despensas, y la verdad es que, verdaderamente, los actores políticos han estado presentes en estas situaciones, y la verdad, hay que reconocerlo. Oiga, tengo dos preguntas, mucha gente dice, bueno, ¿por qué está cerrado mi negocio? Tengo una tlapalería, tengo no sé qué, una tortería, la tengo que cerrar, y sí están funcionando, sí están trabajando, entre comillas, en los tianguis. Ustedes se sujetan, están subordinados, los revisa, protección civil, en estos espacios libres de posibles contagios, llevan a cabo ya mecanismos y disposiciones, congel, yo que sé, algunas, la sana distancia, ya sabe usted que también es importante para tener menores afectaciones, por lo menos, ante esta temporada, doña Rocío Alvarado. Claro, claro que estamos, apoyados, en ese sentido, llega protección civil, llega inspección, y llega el grupo de personas que están con el gel, midiendo la distancia, la temperatura, la verdad es que el poco gremio que ahorita está elaborando, pues está siendo vigilado, en ese sentido, apoyado. nosotros le llamamos apoyo, porque la verdad es que muchas veces somos comerciantes que no estamos acostumbrados a tener esas medidas. Entonces, también estamos enseñándonos, estamos enseñándonos a cómo llevar a cabo, ahorita es todo para llevar, nosotros en los cienguis, no tenemos bancos, mesas, para que la gente esté ahí, simplemente los retreados que están, es comida solo para llevar, y esa es la única alternativa que hay ahorita. Y así, lo están tomando con responsabilidad, mis compañeros, porque la verdad es que hay gente que todavía no quiere entenderlo, hemos tenido por ahí, o en ocasiones, gente que nos ha dicho que somos payasos, cosas de esas de que ¿por qué no los dejamos comer ahí? Y entiendo, entiendo, pero también que nos entiendan, esa fue como la alternativa que nos dieron para que pudiéramos seguir laborando, entonces, pues si nos dan esa alternativa hay que respetar, hay que respetar y estar de acuerdo. Utilizan cubrebocas, utilizan también gel antibacterial, no venden comida para que se pueda consumir en los locales o en los tianguis o mercados, sino que sea todo para llevar a doña Rocío Alvarado. Así es, así es, y estamos cumpliendo, y creo que por eso nos han permitido la sana distancia, hoy que ya no está el 70% en un tianguis, pues hay mucha sana distancia, créanme. Correcto, finalmente le tengo que preguntar dos cosas más, primera, hoy hay una movilización, están convocando también a los comerciantes en Querétaro para exigir a las autoridades municipales o estatales más apoyos, más facilidad también en la adquisición de estos apoyos. ¿FECOP se va a participar en esta movilización, sí o no, y por qué? No, de ninguna manera, de ninguna manera, y como lo dije hace rato, creo que somos organizaciones ya maduras en donde debemos de actuar con congruencia, y nos están prohibiendo trabajar y nos están, no nos están permitiendo estar, o nos exigen la sana distancia, no podemos poner en riesgo para empezar primero la salud de nuestros compañeros, el miedo, imagínese que suceda algo, no, o sea, hay que actuar con responsabilidad, nosotros como dirigentes y que estamos al tanto de las noticias que nos están viviendo hoy en día, no podemos hacer ese tipo de situaciones. Segunda, para nosotros es importante que sepan la ciudadanía y los compañeros comerciantes que estamos en contacto con las autoridades, habrá diferencias, inconformidades, pero para eso es el diálogo, para hablarlo de frente con la autoridad que eso no nos parece, si es el señor que en una videollamada que nos hizo el alcalde a varios dirigentes de diferentes organizaciones, precisamente ahí fue donde le pedimos al alcalde que hubiera un apoyo a fondo perdido para que nos pudieran apoyar a nuestros compañeros que están sin trabajo y que se están comiendo su capital y que están al día y que tienen deudas y que si no trabajan no comen y que ya no saben qué hacer y que diariamente y lo saben bien que el día que no trabajan el día que no llevan el sustento a su casa. Entonces, pues se salió esta propuesta de ese apoyo, me da mucho gusto que el día de ayer anunciara que aumentó y que aumentó el número de personas porque la verdad es que sí hay mucha gente que sí lo necesita y esperemos que ese proceso ya termine para que ya puedan adquirir su apoyo. Nuestra organización se copia y apoyamos a nuestros compañeros a registrarlos como debe de ser porque es un dinero público que tiene que estar de alguna manera fiscalizado y tiene que ser transparente la entrega esta entrega tiene que ser personal a cada uno de los compañeros entonces creo que el diálogo está abierto y las autoridades a la disposición de lo que se nos permita y no hay necesidad de hacer ningún tipo de marchas ni utilizar a la gente para este tipo de cosas la gente está esperando el apoyo para solventar y más que nada señor Aurelio estamos esperando el día que nos digan ya pueden salir a trabajar eso es lo más que estamos esperando porque vamos a perder una fecha muy importante como es el 10 de mayo el 10 de mayo es una temporada importante para el pequeño comercio para todos pero nosotros en general si lo vamos a perder muchos de los compañeros lo que están haciendo es vender en línea andar pero no es lo mismo no es lo mismo como que la gente le gusta ir a visitarnos a revisar a ver a comprar 10 de mayo y luego viene el día del maestro también son fechas también significativas para muchos de nosotros doña Rocio Alvarado le agradezco y le aprecio mucho que nos ha hecho favor de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro estamos al pendiente entendería yo orden, legalidad y siempre privilegiar el diálogo para que haya un acuerdo y sobre todo para que se mantenga yo pensaría esta esperanza y esta disposición para vencer esta pandemia y salir adelante y seguir trabajando de manera importante para Querétaro doña Rocio Alvarado finalmente Así es así es y estamos a lo que nos diga el gobernador nosotros acatamos las normas que nos diga el gobernador aquí en Querétaro porque la verdad aquí y lo digo sinceramente sin ofender a nadie la mano del gobierno federal no la hemos visto yo espero que el gobierno federal ponga su mano en el corazón a través de todos los miles y millones de comerciantes que estamos en toda la república porque ese apoyo sí se requiere y se requiere también pues le mando un abrazo un saludo le agradezco mucho seguimos en esta misma solidaridad y al pendiente y atentos de lo que son obviamente las necesidades de los integrantes de esta federación de comerciantes locatarios establecidos y prestadores de servicio aquí en Querétaro a través de usted doña Rocío Alvarado muchas gracias otra vez un abrazo y un saludo gracias buenos días son las 7 de la mañana con 31 minutos muchas gracias vamos a hacer una pausa hoy también tendremos vamos a platicar más adelante unos minutos más con el secretario de gobierno para ver cómo quedaron estos operativos también cómo se están aplicando estas medidas estas disposiciones que anunció el fin de semana pasada el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién hoy tenemos la colaboración del senador Mauricio Curi González y vamos a buscar a Michelle Torres porque ayer se reunieron de manera virtual con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero los presidentes de las juntas de coordinación política Michelle Torres es aquí en Querétaro en la 59 legislatura quien encabeza esta precisamente esta comisión y bueno déjeme referirle hubo acuerdos y desacuerdos por eso quiero platicar también con Michelle Torres le mando saludos a mi compañera colega y periodista en Televisa en Noticieros Televisa a mi querida compañera Alma González que también estamos al pendiente gracias de verdad muchas gracias 7 con 32 de la mañana hacemos una pausa volvemos enseguida con más en Así Sucede Querétaro siempre con la fuerza de la verdad sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña Así Sucede Querétaro este Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México escríbenos al whatsapp 442-586-1011 así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad bueno gracias las 7 con 36 de la mañana rápidamente vamos con Víctor Monroy y los deportes en esta mañana ya de martes 5 de mayo del 2020 mi querido Víctor ¿cómo estás? muy buenos días te saludo con mucho gusto adelante por favor Abrelo ¿qué tal? ¿cómo estás? mucho gusto nuevamente de estar con ustedes en estos micrófonos gracias y voy a platicarles el día de hoy en la información deportiva que México se va a quedar sin juego de la NFL por segunda ocasión en las últimas tres temporadas ¿a qué se debe esto? ahora no fue por el estado de la cancha del estadio Azteca sino por el asunto del coronavirus y es que el próximo jueves la NFL va a publicar su calendario 2020-2021 donde se anunció se anticipa que no van a incluirse los juegos internacionales ni de la Ciudad de México ni en Londres a causa de la pandemia del coronavirus de esto te estaré platicando y bueno pues ¿quiénes eran los el equipo que iba a jugar como local que son los cardinales de Arizona y cuáles eran las opciones con las que se podrían haber enfrentado en nuestro país en el mes de noviembre sin embargo pues este partido este encuentro no se va a realizar vamos a hablar también de la y Liga MX ayer los Tuzos de Pachuca representados por Romario Ibarra vencieron sin mayor problema al Querétaro de Jaime Jimmy Gómez tres goles por cero y así sumar tres unidades más que afianzan a los Tuzos en zona de Liguilla cuando la mitad del torneo virtual pues ya ya empieza a asomarse por el horizonte vamos a platicar de también los partidos que se jugaron el día de ayer y los que vendrán para el día de hoy que son tres Tigres en contra de Pumas América Antenecaxa y Santos en contra de los rojinegros del Atlas también vamos a escuchar las voces de algunos protagonistas del fútbol mexicano como es el caso de Miguel González Mitchell el técnico de los Pumas que habla acerca de cómo el dinero no lo es todo al momento de invertir un equipo desde nosotros con garra y con muchas muchas neuronas pues haremos que el conjunto universitario llegue a la Liguilla y hace una comparación ahí con el Guadalajara que seguramente en las próximas horas va a generar reacciones dice que en las chivas invirtieron 50 millones de dólares para invertir al conjunto rojiblanco mientras que en CEU invirtieron 50 millones de neuronas pero para poder avanzar a la Liguilla de esto y más te estaré platicando en esta mañana en la información de los deportes así que más adelante nos escuchamos por lo pronto te mando un cordial abrazo y un saludo a ti y a toda la gente que nos sintoniza esta mañana mi estimado Aurelio gracias igualmente para ti mi querido mi querido y gracias Víctor Monroy te mando abrazos saludos quien más sabe de los deportes a quien así sucede Querétaro 7 con 38 de la mañana voy a la redacción del periódico Noticias la verdad de cada mañana con mi compañero y amigo Luis Montes de Oca que publica hoy el periódico Noticias que dirige la licenciada Leida García Torres adelante por favor mi querido Luis buenos días señor que tengas un extraordinario día al igual que tu gentil audiencia esta es la información que destaca hoy Noticias en su portada más apoyos Luis Nava aumentan a 5 mil personas e incrementan a 4 mil pesos para estar en sintonía con gobierno del estado el alcalde Luis Nava anunció la extensión del programa de apoyo económico directo incrementándolo para 5 mil personas más y también aumentará la cantidad a 4 mil pesos tanto para los que ya se habían registrado como para los que son nuevos interesados el Edil Capitalino explicó que como una persona no puede recibir ambos beneficios a fin de que el gobierno tenga la posibilidad de cubrir las necesidades de más ciudadanos se decidió dar mil pesos más y así ponerlo en la balanza con el bono de la administración estatal agregó que debido al volumen de solicitudes se ampliarán de 10 mil a 15 mil familias que recibirán este beneficio y anunció también que a partir del lunes 11 de mayo estas entregas se realizarán de manera directa a los domicilios de los participantes por separado el titular de CEDESO Marco del Prete informó que desde el 3 de mayo se recibieron 15 mil solicitudes para acceder al apoyo de 4 mil pesos del programa Querétaro Fuerte destacó que la bolsa destinada es de 240 millones de pesos con los cuales se proyecta entregar hasta 60 mil apoyos ejecutado a domicilio lo fulminaron anoche en la puerta de su casa en el pueblito Corregidora un hombre fue asesinado a balazos anoche en la puerta de su domicilio ubicado en la cabecera municipal de Corregidora movilizándose de inmediato los cuerpos policiales sin embargo no se reportó detención alguna información recabada en el lugar señala que el agresor se presentó en busca del ahora obsesio aproximadamente unos 35 años en su domicilio ubicado en la primera fray juan de buenaventura tobar a unos metros de la intersección con la calle Hidalgo y al tenerlo a la vista lo atacó a balazos arrancándole la vida fallecen dos más por COVID y llegamos a 182 casos para aquellos que no creen a causa del COVID-19 murieron ayer dos personas en Querétaro un hombre de 68 años de edad hospitalizado con antecedentes de diabetes y una mujer de 60 años con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial registrándose ya 18 fallecidos se suman cinco casos de COVID-19 tres mujeres de 50, 56 y 66 años y dos hombres de 33 y 66 años y se tiene un registro de 182 casos 80 mujeres y 102 hombres con sintomatología leve son 43 pacientes 31 hospitalizados de los cuales 13 están graves gracias Luis Montes de Oca jefe de información del periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana son las 7 de la mañana con 42 minutos hacemos una pausa una pausa regresamos con más información vamos a platicar con el secretario de gobierno con el secretario de gobierno Juan Martín Granados Torres pues sobre estas disposiciones que anunció el gobernador del estado Francisco Domínguez ser bien recientemente hacemos una pausa regresamos enseguida con más escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el fancy o sí también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus el Colegio Plenus Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Hey, también estamos en redes sociales. Escríbenos al WhatsApp, 442-586-101. Así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Bien, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. En la línea telefónica ya está el secretario de gobierno. Es el encargado de la política interna, el maestro Juan Martín Granados Torres, que le agradezco y le aprecio mucho. El fin de semana, el gobernador de Estado, Francisco Domínguez Servién, anunció 12 medidas importantes que se tienen que atender ante esta pandemia, ante esta contingencia del COVID-19. Obviamente se ha generado una sinergia muy importante entre la sociedad y los gobiernos, digo, estatal y municipales, para poder atender y sobre todo cuidar el bien principal que es la vida de todos los queretanos y queretanas. Además del respeto absoluto a los derechos humanos en la aplicación, justamente, de estas 12 disposiciones que anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién. Señor secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. Muy agradecido por estar aquí contigo saludándote y con tu auditorio. Al contrario, secretario, son 12 disposiciones o 12 medidas que tienen un objetivo fundamental. ¿Cuál es y cómo lo debemos entender o interpretar, secretario, estas disposiciones que además se están aplicando en los 18 municipios del Estado, secretario? Bueno, pues primero el antecedente. El antecedente tiene que ver con el hecho de que la única medida social que podemos atender o realizar todos juntos como sociedad es el generar el distanciamiento social y la sana distancia. En estos momentos ya la ciencia médica del mundo ha dejado claro que no hay vacuna, tratamientos son paliativos y que mucho depende de las condiciones de las personas para salir adelante de esta enfermedad. Entonces, lo que hay que evitar es el contagio precisamente para que no se colapsen los hospitales, todos los sistemas de salud, porque en ese momento las personas enfermas, aunque teniendo una posibilidad y expectativa alta de sanar y de mantenerse con vida, al no tener la atención médica, porque no es suficiente, pues vamos a tener un escenario catastrófico. ¿Qué es lo que sucede? Que sobre este punto de partida el comité técnico empezó a evaluar distinta información que le proporcionan diversas áreas del gabinete cuando el gobernador convoca a este comité, cuando sesionan. Y empezó a ver que en los últimos tres fines de semana particularmente había un incremento importante en la movilidad vehicular, pero también que muchas actividades, tanto de peatonales como actividades de las llamadas no esenciales, no estaban haciendo caso a las medidas generales decretadas por el gobierno federal, que en su momento se decretaron también por el Estado como unos ocho días antes. Este relajamiento, digamos, de la disciplina, de la colaboración, de la conciencia social de que vivimos en una comunidad y que tenemos que hacer una parte importante que tiene que ver con los otros, pues es lo que motivó la recomendación del comité científico para que se incrementara la firmeza en el llamado y en las medidas. Es decir, hasta ahora todo había sido apelando a la timididad que distingue a los queretanos con este alto grado de participación ciudadana. Sin embargo, pues es evidente el sentir de injusticia y de desigualdad que muchos ciudadanos ven, porque se mantienen durante varias semanas en aislamiento voluntario y aprecian que en las calles, se mantienen durante varias semanas y de desigualdad que se mantienen durante varias semanas. El gobierno federal ha anunciado que en estas próximas dos semanas empezarán a mostrarse con mayor número los casos que han sido contagiados, según la ciencia médica, en un lapso de 14 días anteriores. Nosotros estamos, digamos, en esa condición, pero el comité técnico ha encontrado un número de fallecimientos que no corresponderían en el modelaje matemático. Y esto también tiene que ver porque muchas de las personas que han fallecido, bueno, no muchas, pero sí una parte de las personas que han fallecido han sido visitantes de otros estados. Y en el caso particular dos, uno de la Ciudad de México y otro del Estado de México, donde llegaron, estuvieron con sus familiares un día, al otro día se sintieron mal, fueron al hospital, se internaron y a las horas fallecieron. Sí, 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 sí. Si no impera, se tendrán que aplicar las sanciones administrativas como primer paso y en segundo lugar y como solamente como excepción, las sanciones penales que ya previenen el Código Penal actualmente. Sí, correcto. Entonces, hay dos medidas que me parece que por su generalidad aplicarían y serían las que mayor atención nos deberían de tener. ¿Cuáles? Y es, primero, el uso del cubrebocas de manera obligatoria. Esto significa no que salgamos a comprar los cubrebocas y sobre todo generar gente que especula con las necesidades sociales obtenga dividendos en esta contingencia. Estas personas serán sancionadas una vez que les detecten y aquí es muy importante que los ciudadanos denuncien este tipo de abusos. Pero ya todos sabemos, hay mucha información en las redes sociales, tutoriales, en donde los ciudadanos podemos hacer estos cubrebocas con tan solo un tramo de tela de algodón, preferentemente. Con una liga, un elástico, con una aguja y con eso tenemos más que suficiente para resguardarnos nosotros y sobre todo resguardar a la gente que vive con nosotros, nuestros amigos, las personas con las que tenemos contacto o necesidad de estar con cierta cercanía guardando estos dos metros de distancia de la sana distancia. Y la segunda medida es la que impacta directamente con el tema de la movilidad, es el hecho de que en este decreto sanitario, porque hay que recordar que en estas contingencias temporales, quien tiene y asume el mando y la autoridad máxima es la autoridad sanitaria, dado el objeto de lo que estamos hablando y que es una emergencia de salud a nivel mundial. Entonces, lo que ha decretado el secretario de salud en este acuerdo, atendiendo a las recomendaciones del comité técnico y por las indicaciones del gobernador, es el hecho de que en un vehículo particular no pueden viajar más de dos adultos y los niños que dependan de su custodia. En el entendido de que si los niños no pueden ser dejados en un lugar de mayor seguridad, pues es evidente que tengan que estar bajo el resguardo y la seguridad de quien tripule el vehículo, o sea, su acompañante. Por otro lado, la salida en vehículos solamente será permitida para actividades esenciales o que resulten naturalmente vitales para la subsistencia de las personas. Me refiero a la compra de alimentos, asistencia médica, medicamentos, en fin, todas estas actividades que ya han sido determinadas incluso por la autoridad federal y que de alguna manera este mismo comité recomendó y el secretario de salud se anticipó en un primer acuerdo antes que las autoridades federales. Se estarán haciendo ya poco a poco, en una primera parte, de acuerdo también a las instrucciones del gobernador, una, eh, unas horas, un par de días en donde se tiene que socializar estas medidas, eh, entendemos que por mucho que se haya publicado en el periódico oficial y que exista un aforismo de abogados que dice que la ignorancia de la ley no exime a nadie. A nadie, exactamente. De su cumplimiento, sí, 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 claro. También es cierto que en la realidad los ciudadanos necesitan conocer cuáles son las medidas de primera mano, se están repartiendo volantes, comunicados mano en mano, los policías, vigilantes ciudadanos, protección civil, personal sanitario, están en estos momentos haciendo esta información y aquí viene la parte importante. Eh, ustedes, los medios de comunicación son, eh, no solamente esenciales en una sociedad democrática, sino que en este tipo de contingencias, en este tipo de situaciones en donde la sociedad naturalmente se alarma y necesita de información que le dé certeza y tranquilidad, que sepa que existe una directiva, entonces ustedes se convierten en esa conciencia colectiva, tanto de ida como de regreso, para que la autoridad sepa qué piensa la sociedad, pero también para que la sociedad sepa qué es lo que está haciendo el gobierno en su beneficio. En este caso, en estos, en estas horas, se estará apelando a informar a que va la razón en aquellos que no creen en esta enfermedad, incluso, o en aquellos en los que piensan que, este, son solamente, eh, digamos, especulaciones o movimientos. Entonces, esto está pasando en el mundo y yo no creo que el ADN de los mexicanos, de los queretanos, sea muy distinto al de los italianos, españoles, alemanes. Los norteamericanos que están sufriendo y en serio. Los norteamericanos, ¿no? Y además allá vive mucha gente paisana. Así es. Oiga, secretario, dos preguntas rápidamente. Primero, el tema es en serio, el gobierno del estado ha instrumentado justamente esta disposición. ¿Hasta qué fecha consideran ustedes que se estarían aplicando estas 12 medidas que anunció el gobernador del estado el fin de semana pasado? Y segundo, hay gente que me ha preguntado, ¿esto no quebranta, no violenta los derechos humanos, los derechos que debemos tener y mantener y cuidar los ciudadanos en un mundo, en un país, en un estado democrático, secretario? Mira, en primer lugar, la respuesta es ¿hasta cuándo? Depende del comité técnico en el estado. A nivel nacional, por disposición del artículo cuarto de la ley general de salud, hay cuatro autoridades sanitarias en el país. La primera es el presidente de la república, el segundo es el consejo de salubridad general, el tercero es el secretario de salud pública federal, y el cuarto es los gobiernos de las entidades, entendiendo gobiernos de las entidades, los tres poderes, y en nuestro caso los 18 municipios. Por eso es que las medidas iniciales se tomaron en conjunto en el Consejo Estatal de Seguridad, en donde comparten mesa y consenso estas tres instancias del poder público en el estado. El gobernador ha sido muy claro en esto, y es un tema a nivel internacional. La única manera de salir de esta pandemia es hacerle caso a la ciencia. Ellos son los únicos que saben que tienen las condiciones científicas, lógicas y objetivas para decirnos qué hacer, y sobre todo qué no hacer en momentos determinados. Entonces, ¿hasta cuándo van a durar las medidas de contingencia extrema decretadas por el secretario de salud? Hasta que sean necesarios. Si tú me preguntas de un cálculo, bueno, los cálculos los está haciendo el gobierno federal y van hacia este mes. Sobre eso, pues en la mesa hay muchas opiniones que se van hasta muchos más meses, pero lo único que puede tener certeza la sociedad de Querétaro es que las decisiones que está tomando el gobernador se sustentan en un pasamento científico. Expertos, epidemiólogos y toda la serie de disciplinas médicas que requiere la atención de esta pandemia. Y la segunda pregunta que me dices de la violación de derechos humanos. Bueno, mira, esto nada más es un asunto de sentido común. Si los derechos humanos fueran absolutos y plenos para cada una de nuestras individualidades, en el momento en que choquemos con el derecho humano absoluto y pleno de nuestro semejante, en algún momento uno de los dos, por ser absoluto y pleno, va a tener que prevalecer. Y eso es imposible. Entonces, para que haya derechos humanos, la propia palabra derechos implica la posibilidad y la facultad de regulación. Te quiero comentar que precisamente preocupados por esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso recientemente fue presidida y está en estos procesos por un mexicano. Esta Corte Interamericana que tiene usted en San José de Costa Rica, emitió el 7 de abril una recomendación en donde básicamente establece tres cosas. Uno, es una responsabilidad del Estado en esta pandemia actuar y tomar decisiones que evidentemente pueden restringir los derechos y las libertades de una situación común, ordinaria, en la que todos vivimos. Pero la pandemia implica una situación extraordinaria. Entonces, es factible que las autoridades, para cumplir con sus deberes naturales de protección de la salud, puedan generar medidas que limiten, que hagan una regulación de esos derechos. Pero estas medidas deben de tener las siguientes características. Una, deben de ser temporales, deben de estar en una norma, este es el acuerdo extraordinario. Tres, deben de ser generales, no especiales para ningún grupo o personas. Cuatro, deben de ser proporcionales. Cinco, deben de ser necesarias. Seis, deben de cumplir con un objeto superior, que es, en este caso, la salud de los ciudadanos. Y, por último, es factible utilizar el uso legal de la fuerza pública, que tiene también sus parámetros. ¿Cuál? La necesidad, la proporcionalidad y el cuidado ante la emergencia. Entonces, para las personas que creen que las medidas extraordinarias son violatorias de derechos humanos, pues yo solamente les podría decir que ningún derecho fundamental, ningún derecho humano es absoluto y pleno, porque esto sería una plena contradicción en una situación fáctica. Y, pues nada más pongo de ejemplo el antecedente. Sí, secretario. El derecho humano a la libertad es uno de los derechos fundamentales más sagrados que existen en cualquier país democrático, en cualquier estado de derecho. Bueno, pues es la propia Constitución la que regula la restricción de ese derecho fundamental. ¿Con qué? Por una medida administrativa, que es las faltas a los reglamentos, que es el caso que se va a utilizar respecto de la aplicación del acuerdo, en el caso de que se incumpla, sobre todo, el tema de la movilidad que he comentado. Dos, las cuestiones de aprehensión por flagrancia, de detención por flagrancia que incluso puede realizar un ciudadano. Tres, las detenciones por mandamientos judiciales. Cuatro, las detenciones por prisiones preventivas ordenadas por los jueces. Y cinco, las detenciones por cumplimiento de una sentencia ante una condena. Este, y esto solamente lo pongo como ejemplo. Si los derechos humanos fueran absolutos y plenos, pues no habría ya una, digamos, un ejemplo tan claro como es el hecho de que sí son regulables, son necesariamente regulables, y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un comunicado en ese sentido. Te puedo decir también que la General de Medidas Extraordinarias que estableció el Secretario de Salud y que entró en vigencia a las 18.50 horas del sábado anterior, tiene entre otros argumentos y entre otros basamentos, no solamente este criterio de la Corte Interamericana, sino también las observaciones del alto comisionado de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero además está trabajando en las otras observaciones que hace la Corte Interamericana, que es el tema de la violencia familiar, el tema de la asistencia especial de los grupos vulnerables, sobre todo personas de la tercera edad, menores en estado de situación de calle, en fin, los grupos más vulnerables son los que en estos momentos todos los gobiernos del mundo tienen que tener especial atención. ¿Qué es esta visión precisamente que contempla, que integra estas 12 disposiciones que dio a conocer justamente, como usted bien señala, el gobernador del Estado la semana pasada? Que sean temporales en la aplicación, obviamente, y respeto absoluto a los derechos humanos, los derechos humanos normativos generales, además proporcionales, necesarios, con un objeto superior, y al mismo tiempo también, pues que sean también, sobre todo, pues compatibles con lo que hoy por hoy requiere el Estado de Querétaro, que significa tomar esta situación que vivimos hoy, secretario, en serio, hacerla cumplir y apelar a la responsabilidad, pues, de los ciudadanos en términos concretos, secretario. Bueno, esa es la clave, mi estimado Aurelio. Te faltó también ahí en el punto el hecho de que sí es factible el uso legal de la fuerza pública, pero también quisiera aclarar este concepto. Cuando se habla de uso legal de la fuerza pública, inmediatamente se piensa en el ejercicio de la actividad policial. El uso legal de la fuerza pública implica cualquier coerción que incluye desde multas, infracciones, sanciones, cualquier procedimiento coactivo, no necesaria y exclusivamente la actividad policial. Correcto, correcto. Entonces, toda acción coerciativa de parte del Estado, ya sea normativa o vía de la fuerza legal, policial, es el de facto de esperar estas medidas que tienen como finalidad también, pues, el que el Estado de Derecho, es decir, el que los bienes que nos son comunes, los bienes que nos son útiles a todos, prevalezcan. En este caso, la salud y, en segundo momento, el hecho de mantener las buenas condiciones económicas de la sociedad. Correcto. Secretario, le agradezco mucho que nos haya hecho favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, una clase maestro, además, el secretario Juan Martín Granados Torres. Y bueno, aquí estamos a la orden y también abiertos. Usted señalaba la importancia y la relevancia de los medios de comunicación a la orden para poder aclarar, para poder confirmar, para poder hablar en voz alta de estos temas con la sociedad queretana. Secretario, muchas gracias otra vez. Yo estoy al contrario, agradecido contigo y de verdad que me pongo a tus órdenes. No solamente lo hago con gusto, sino que además es mi responsabilidad, mi obligación. Gracias. Y en particular contigo a la orden. Cuando ustedes me requieran, estaré siempre ocupando el espacio y dándoles ahí un poquito de tiempo. Estamos a la orden, secretario. Le mando un abrazo, que tenga buenos días y estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Es el secretario de gobierno, el maestro Juan Martín Granados Torres. Es maestro, además, en derecho. Y además, le debo referir, obviamente, tomar en serio esta situación, establecer ya estos mecanismos y disposiciones. Él hablaba justamente en el punto séptimo de la factibilidad del uso de la fuerza para, pues, llamar la atención. Pero sobre todo apelar a la conciencia, a la responsabilidad de la sociedad queretana ante esta situación, que es en serio, que es de a deberas. Y que por ese motivo, justamente, se han anunciado ya estas 12 medidas que se están aplicando ya de manera importante, puntual, precisa y clara en el estado de Querétaro. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regreso para platicar en esta mesa de trabajo. Bueno, con vía telefónica, con el senador de la República, Mauricio Curi González. Hacemos la pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. ¡Suscríbete al canal! El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-111. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias. Las 8 de la mañana con 13 minutos. Estaba revisando una información del grupo justamente de gobernadores de Acción Nacional que refiere a la decisión, a la decisión del regreso a clases que en días pasados había anunciado el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Bueno, señala la Asociación de Gobernadores de Querétaro que esta decisión del regreso a clases debe anteponer la salud de los menores de edad. A otros factores antes de tomarles, es importante, dicen también los gobernadores panistas en nuestro país, conocer los elementos que el gobierno de México tiene para evaluar o para decidir la fecha de regreso a clases, en su caso de reanudación del ciclo escolar. Es importante consensuar, dicen, lo que sea mejor para los estudiantes y sobre todo para salvaguardar la integridad de las familias en nuestro país. Entre otras cosas que también se están dando a conocer en estos momentos a nivel nacional. A las 8 con 13 de la mañana en la línea telefónica está el senador de la República, Mauricio Curi González, senador por Querétaro. Dos temas importantes que me parece importante tomar el día de hoy. Uno es la situación económica del país y específicamente el asunto Pemex, el asunto de Pemex. Y el otro es iniciar o no un periodo extraordinario para discutir qué temas, que obviamente también son importantes para la sociedad mexicana. Mi querido senador, mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Aurelio, siempre es un gustazo para mí platicar contigo y con ese amplísimo auditorio que tienes. Muy buenos días a tus órdenes. Gracias, igualmente, Mauricio. Preguntarte, gracias por los comentarios, la empresa más importante a nivel nacional de la que hemos sobrevivido, vivido como quiera que sea, durante los últimos 80 años en este país es Petróleos Mexicanos. Vivimos una situación complicada, difícil, se ha convertido lamentablemente en una empresa poco revituable para las y los mexicanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que modificar y qué hay que cambiar? ¿Y en qué nos estamos equivocando, mi querido senador? Es que fíjate, Aurelio, lo que anunciaron la semana pasada, anunciaron una pérdida en tres meses de 562 mil millones de pesos. Y ahí no le pueden echar la culpa al COVID, no le pueden echar la culpa al precio del barril, no. Porque el año pasado perdimos 350 mil millones de pesos. Ya desde el año pasado debimos haber corrido al director. Pero bueno, no lo hicieron. Pero ya ahorita que en tres meses perdemos, ¿qué significa 560 mil millones de pesos? Es 4.3 veces el presupuesto de salud. Es el 10% del presupuesto total que tiene el gobierno federal. Es dos veces el presupuesto de educación. Y le siguen mandando dinero de todos nosotros a Pemex, que sigan haciendo dos bocas, que le sigan mandando 150 mil millones de pesos a una empresa que literalmente ya no tiene viabilidad en este momento. Es una empresa ineficiente. Y lo peor de todo es que pones como director de la empresa a una persona que no tiene idea del sector energético, que no tiene idea de finanzas ni de administración, que él es un agrónomo. Y el argumento que te dicen es que son 99% honrados y 1% capaces. Mira, yo he estado en la empresa, como tú sabes, toda mi vida. Y tú das por sentado que la gente que estás contratando es honrada. Sin embargo, aún así pones tus sistemas para que no te roben y si te roban darte cuenta. Y aquí no hay sistemas para ver si están robando. No ha bajado el huachicol. El huachicol sigue igual que siempre. Nos engañan todos los días. Y esta pérdida no es menor. Y que le sigan mandando dinero bueno al malo es lo peor que puedes hacer para cualquier empresa. Se equivoca el presidente ante esta insistencia de mantener Pemex como está funcionando y además con números hasta rojos, Mauricio Curi. Es que fíjate, está muy fácil entenderlo, Aurelio. Fíjate, ellos dicen que cada barril nos cuesta 14 dólares. Pero la verdad es que les falta saber de negocios. No le están metiendo los gastos indirectos. Si les mete gastos indirectos de impuestos, de distribución, de logística, etcétera, llega a costarse entre 40 y 50 dólares cada barril. Abajo de eso estamos perdiendo dinero. Abajo de eso cada barril que vendamos nos está costando dinero. Lo que hay que hacer es bajar la producción. Y nos engañaron diciendo que nos había ido muy bien y que México no bajó la producción. Y que hasta nos habían aplaudido ahí los de la OPEP y los príncipes sauditas. No es cierto. Fueron puras mentiras. Se rieron de nosotros. La verdad es que todavía hasta le quedamos a deber un favor a Trump. De un favor que a él le convino. Y creo que lo que nos hubiera convenido a nosotros. Nos quieren engañar todos los días y la verdad sí se equivocó. Mira, tienes que poner a las personas con el perfil necesario en el lugar necesario. Si no es corrupción, al poner a una persona que no tiene el perfil ahí está equivocado. Hay que poner a una persona que sepa del sector y que se le pague bien. Para que no tengamos estas cuerdas, hay que tener gente capaz y con el perfil y con la preparación adecuada. No pagar mal y tener malas personas. Yo creo que estoy convencido que en una empresa hay que pagar bien lo que se pueda para la empresa. Y más en la empresa más importante del país, como tú lo acabas de decir. Y lamentablemente con malas calificaciones a nivel internacional, mi querido senador. Fíjate, cuando hicieron ellos el plan de negocios en el 2018, en diciembre de 2018, en Nueva York, la verdad es que el único argumento que tenían era que se iba a quitar la corrupción. Y que quitando la corrupción ya Pemex iba a recibir una gran cantidad de dinero. Y que ese era el plan de negocios. Ese no es un plan de negocios serios. Porque tú para quitar la corrupción no solamente lo puedes hacer por decreto. Tienes que meter sistemas para que no te roben. Tienes que hacer un plan para que no te estén robando. Y de esa forma poder combatir la corrupción. No solamente diciendo porque ya hay gente buena. Eso no es cierto. Eso pues no. La verdad es que en Arca salía tras estar más tanto peca. Y necesitamos tener la gente más preparada. Y México tiene gente muy preparada en el sector energético. Y creo de corazón que nos estamos equivocando fuertemente. El tema no es menor y necesitamos... Esto fíjate, si tú multiplicas esto, porque aparte el siguiente trimestre, pues la pérdida va a estar peor porque el precio del petróleo se fue hacia abajo. Y eso se debió a que bajó fuertemente la demanda, que ya sabíamos todos que iba a bajar la demanda, de 100 millones de barriles diarios que pedía el mundo. Se bajó a 70 millones y ahorita hay 30 millones que no saben dónde están. Hay demasiada oferta y la demanda bajó. Entonces, por lo tanto, el precio del petróleo está muy bajo. Y ahorita no es negocio. ¿Qué hay que hacer? Pues de entrada no hay que mandarle más dinero a Pemex. De entrada hay que parar la sangría que tenemos. De entrada hay que cambiar la persona que tenemos ahí. Hay que platicar con el sindicato. El sindicato de Pemex es un sindicato riquísimo. Es un sindicato que tiene en patrimonio mil millones de dólares. Y ese tema se tiene que empezar a arreglar juntos, trabajadores y directores. Y ahí sí tiene que haber un verdadero sistema de austeridad, no pagando menos a los empleados, sino quitando a aquellos que no son productivos. Eso sería lo que yo haría en caso de ser director de Pemex. Bueno, mi querido Pedro, senador de la República, eres también con una responsabilidad legislativa muy importante a nivel nacional. Segundo, ¿sí o no el periodo extraordinario que fue por el COVID, que fue por las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud a nivel federal, o fue realmente porque ganó en este round, pues, la oposición al partido mayoritario que es Morena? De verdad, estos cuates de Morena son bien mentirosos, y luego son mentirosos y orgullosos, porque eso no es cierto, lo que dijo Mario Delgado es una mentira. Mira, una semana antes, estábamos igual en la misma etapa tres, y nos mandaron a citar para poder sacar a la calle, de la cárcel, a los delincuentes, para hacer ese, que yo le llamé el populismo criminal. Y ahora lo que está haciendo, lo que hicieron, la verdad es que aquí se rifó fuertemente la sociedad civil. Aquí, este logro no es de los partidos, por supuesto que tenemos un bloque de contención, no diría un bloque de contención para hacer este tipo de cuestiones, porque sí estuvimos sólidos, firmes, y pudimos aguantar las presiones, porque si hubo presiones, hubo presiones. Pero la verdad de las cosas, que aquí lo que nos ayudó muchísimo fue la sociedad civil, lo que cuando le pusieron nombre y apellido a los legisladores, que podían votar a favor de la sesión extraordinaria, y de esa forma darle poderes penipotenciarios al presidente de la república, para poder hacer y deshacer el presupuesto como quiera, que de por sí lo puede hacer ahorita, y lo ha hecho, pues ya con esto ya darle el tiro de gracia al poder legislativo, al poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Ningún poder puede estar, dos poderes no pueden estar malos de la misma persona, por eso es constitucional, lo que estaban haciendo es inconstitucional, que ya sabemos que no les importa, que a cada rato lo hacen, sin embargo, creo que aquí es un logro, no del bloque de contención, no de los partidos políticos, es un logro de los ciudadanos. Ojalá, y cada vez que algo, incluso en contra de nosotros, en contra de cualquier partido, algo que esté equivocado, ellos salgan y digan, no está correcto, y la sociedad civil sacó los nombres, y los estuvo presionando, y por lo tanto, que eso fue lo que ayudó para que no pasara esta ley, y otra sesión extraordinaria. Si pasas, y ahora, esto va a ser cada dos semanas, dijeron que en dos semanas van a volver a seguir, es decir, van a seguir presionando, y las presiones son fuertes, te presionan diciendo cosas en medios de comunicación que no son ciertas, te presionan haciéndote cosas que no se valen, que te arman situaciones, y sobre todo los que estuvieron antes en el gobierno federal, veas el personal del PRI, el PRD que estuvo Miguel Ángel Mancera ahí en la Ciudad de México, pues es muy fácil presionarlos, muy, pero muy fácil presionarlos, y por lo tanto, pues con esta presión, pues muchas veces es complicada lidiar, pero la verdad es que el PAN ha estado siempre sólido, siempre ha estado pensando en que esto no podíamos aprobarlo, pase lo que pase, con el costo que sea, y por eso creo que fue una muy buena noticia para el país, que se vio ahora sí un bloque de contención, y sobre todo una sociedad civil que está organizada, y que está pidiendo que no pase este tipo de situaciones. Senador, nos quedan dos minutos, pero te quiero preguntar, supimos y ya hemos hablado de los temas de corrupción, oímos y ya sabes tú el tema de la compra de respiradores para el Instituto Mexicano del Seguro Social, compras y además ventas que hizo al gobierno, mejor dicho, pues el hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, del señor Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué opinión te merece este tipo de situaciones? ¿O qué está pasando? ¿No hay mecanismos de control para evitar esta corrupción, por lo menos en las altas esferas del gobierno de la República Mauricio? Aurelio, esto solamente es la punta del iceberg. Esto es el 74% de las compras son adjudicaciones directas. Imagínate lo que están haciendo. Es impresionante lo que están haciendo con el presupuesto. Mira, yo no digo que antes lo hacían bien, de hecho antes lo hacían bastante mal, pero no tan mal como ahorita. cada vez estamos peor. O sea, si estábamos, si decíamos que no podíamos estar peor, estamos peor. Y esto que dicen que se acabó la corrupción, hombre, la corrupción está peor que nunca. Creo que esto es parte de la corrupción terrible que vive nuestro país, y sobre todo que nos hacen creer que ya no hay. Y el 74% de todas las licitaciones son las publicaciones directas. Imagínate lo que no ha de ver. Hay que seguirnos metiendo a ver qué es lo que está sucediendo y seguir levantando la voz para detener esto. Porque no es lo único. Claro. Ya ves que luego ahí pagan las longanizas gay, que pagan longanizas de mil pesos al kilo. O las toallas que compró Fox. Como las toallas de Fox. Sí. Pero bueno, aquí la que está verdaderamente complicado, que dicen que son diferentes, y es lo peor de los demás partidos, de lo que salió del PRI, del PAN, del PRD, están en Morena, y son los que están trabajando. Y ahora resulta que son, que ya entraron en un baño de pureza, porque están en Morena, y ya no son corruptos. La verdad es que está terrible lo que están haciendo, y por supuesto es el gobierno más corrupto que yo tengo en memoria. Bueno, te manda saludos a una asociación de taxistas que te estás apoyando, y que además están en contacto contigo. Pero hay una pregunta que me la ponen también, y que creo que es importante hacerla, Mauricio Curi. Un tema que tiene que ver con una activista morena, Alicia Colchado Ariza, que ha presentado una denuncia, porque dice que las despensas que se están repartiendo, pues no están debidamente cuantificadas, o que no hay en estricto sentido, un orden de lo que tiene que ver con la compra y distribución, de estas despensas que se están entregando aquí en Querétaro. Sí, has escuchado esa demanda, esa denuncia que incluso se... Sí, Yo he escuchado que los de Alicia, Alicia tengo entendido que antes era, no sé si el Pano del PRI, el PRI de aquí en Corregidora, según yo. Y bueno, pues que en que meta su denuncia a la Contraloría, y que haga el seguimiento, pues para eso está. Lo que sí les puedo decir, es que Querétaro, estatal, fue inclusive felicitado por el propio presidente de la República, que es el único Estado a nivel nacional, que no tiene ninguna observación por parte de la Autoridad Superior, de Excaritación de la Federación. Pero bueno, si hay algo, pues que se revise, por eso sí yo, no es mi responsabilidad estar ahí, y si fuera, yo lo estaría revisando. Correcto. Y finalmente, un número telefónico, la gente quiere ponerse en contacto contigo, quiere hablar de diferentes temas ante esta situación, ¿qué les podemos decir, mi querido senador? Encantado, ya les di mi celular la vez pasada, es 442-287-0622, 442-287-0622, y un favor, si me escriben y me tardo un poquito, que me vuelvan a escribir, porque luego tengo muchos, y no me da tiempo estar viendo todos, pero sí, que me vuelvan a escribir, hasta que les haga yo caso. Bueno. Tengo ahí una gran cantidad de mensajes, y luego sí. Esa me gustó, Mauricio, hasta que les haga yo caso. Pues es la verdad, porque a veces se te va, y se te va el tiempo, y después se te dice, híjole, que hubiera vuelto a escribir esta persona, porque luego son cosas muy importantes, y estoy para ayudar, lo que yo pueda ayudar, claro que si no se duele ya a los taxistas, híjole, cómo lo están pasando de complicado, ojalá el gobierno federal, quiera meter la ley de emergencia económica nacional, para poderlos apoyar. Bueno, un abrazo a todos ellos, y lo mejor de lo mejor, y que echarle para adelante, que vamos a salir adelante, de una u otra forma, vamos a salir adelante, y cuentan con un servidor. No hay otra, gracias Mauricio Curi, senador de la República, que te mando un abrazo, un saludo, estamos al pendiente, que tengas buenos días. A ver, siempre un gusto platicar contigo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias al senador, que nos hace favor de tomarnos la llamada, a platicar con la audiencia de Así Sucede, me parece que hay temas ahí importantes, relevantes, para todos nosotros, desde Querétaro, Querétaro, y él específicamente, en esta representación, en la, pues en la máxima casa legislativa, que es justamente, el Senado de la República Mexicana, a las ocho de la mañana, con veintiocho minutos. Bueno, ahora más que nunca, Gala Muebles, estamos comprometidos con su bienestar, sin salir de casa, aproveche los especiales para mamá, ahorre cuarenta por ciento, y un regalo en cada compra, con un solo clic, realice sus compras, en la triple W punto, Gala Muebles punto com punto MX, o bien, llame al ochenta y siete, diecisiete, cuarenta y nueve, treinta y nueve, treinta y nueve, ochenta y siete, diecisiete, cuarenta y nueve, treinta y nueve, treinta y nueve, o vía WhatsApp, también, para que usted lo tome en cuenta, y su pedido, quede registrado inmediatamente, en el ochenta y siete, once, treinta y siete, cincuenta y dos, cuarenta y cuatro, ochenta y siete, once, treinta y siete, cincuenta y dos, cuarenta y cuatro, Gala Muebles, los muebles de hoy, para muchos mañanas. Escuchas una transmisión en vivo, desde Querétaro, con Aurelio Peña, así sucede, con la fuerza de la verdad. Estéreo. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas, los siete días de la semana, de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro, diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! ¡Gracias! Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com 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 Resumen, así sucede en Querétaro. Hugo López-Gatell, subsecretario de la Salud, destacó que estamos en la fase crítica, la fase más alta de la transmisión, en donde se está teniendo una cantidad muy grande de casos nuevos todos los días. Casos nuevos todos los días. Los casos nuevos que documentamos hoy se originaron en contagios de la semana pasada, porque el periodo de incubación de este virus es de en promedio siete días. La movilidad que veamos hoy se va a presentar como casos de la siguiente semana. Entonces, todo lo que hagamos hoy es para beneficiar a lo que ocurra mañana, pasado mañana, dentro de una semana. Luisa María, alcalde de Luján, titular del Trabajo y Previsión Social, informó que el 6% de empresas del país no han acatado el exhorto de suspender labores debido a la pandemia del COVID-19. Entre ellas, señaló al Grupo Electra, la cual cuenta con más de 10 mil trabajadores en diversas partes del país. Tenemos a Grupo Electra en diferentes partes del país, con más de 10 mil trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre. Tenemos también el caso de Autofin, aquí en la Ciudad de México. Se dedican a la venta de vehículos automotores. No son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aún así continúan con sus labores. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, refirió que en la presente administración se tiene registro de cómo en los procesos de adquisiciones el gobierno federal ha dado preferencia a asignaciones directas. Y prevenga y luego combate la corrupción. Jamás se podrá justificar que el hijo de un funcionario público de primer nivel venda equipo para salvar vidas mexicanas con sobreprecio. Ya lo era, pero este caso hace impostergable retomar el combate a la corrupción y transformar la vida pública hacia una de conducta íntegra. El presidente López Obrador debe cumplir a quienes votaron por él. La Organización Mundial de la Salud tildó este lunes de especulativas las declaraciones de autoridades estadounidenses que aseguran disponer pruebas de que el nuevo coronavirus procede de un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, declaró Michael Ryan, el director de emergencias de la organización. Nos concentramos en lo que sabemos, nos concentramos en la evidencia que tenemos y la evidencia que tenemos es sobre la secuencia. Y todo lo que hemos recomendado es que el virus es de origen natural. Debemos entender más sobre el origen natural y particularmente sobre los huéspedes intermediarios. Una campaña de captación de fondos en línea impulsada por Bruselas recaudó este lunes 7.400 millones de euros para financiar el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, pese a que Washington rechazó participar en la iniciativa, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo logramos. Hoy es un momento decisivo para la comunidad mundial. En un momento en que estamos sentados más separados de lo habitual, el mundo demostró que está más cerca que nunca. Y en apenas pocas horas hemos prometido de forma colectiva 7.400 millones de euros para vacunas, diagnósticos y tratamientos. Y todo este dinero contribuirá a lanzar una cooperación mundial sin precedentes y crear un bien público mundial realmente único. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. ¡Azuela y asociados! Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7. En Twitter como arrobaquerétaro24-7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. 442-586-111 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno, muy amable, gracias vamos a la opinión de los ciudadanos 8.40 de la mañana a través de Así sucede Querétaro gracias también por seguir con nosotros a ver, vamos por el principio, a ver si podemos comenzar desde esta mañana rápidamente me dicen también buenos días, les anunciaron el apoyo de los cuatro mil pesos para desempleados por la pandemia, en ayuda se hizo la inscripción por internet y resulta que nos dan un folio muy respetable, lo que no es justo es que nos dicen que en 10 días hábiles nos dan respuesta si somos aceptados o no, y uno ya está sin recursos de nada, licenciado esa ayuda o qué es lo que no entiendo aparte piden también clave interbancaria estoy muy confundida ¿dónde está la ayuda? soy la señora Mónica Aguilar gracias, la ayuda es urgente no dejemos de trabajar por gusto no dejamos de trabajar por gusto sino por esta pandemia ojalá nos den respuesta y ayuda más pronto también para todos los que necesitamos este apoyo buenos días una pregunta me podría facilitar el número telefónico del INSEN ya ni existe el INSEN es ahora el instituto ¿cómo se llama ahora? el INSEN es que necesita tramitar su credencial del INSEN por favor, soy el señor Juan Ramírez ahorita se lo pasamos INAPAM es ahora el INAPAM sí, ahorita se lo se lo ponemos se lo damos con mucho gusto señor Aurelio buenos días soy Monserrato Ochoa hace unos días le comenté de unos guardias de seguridad privada que supuestamente vigilaban en la colonia El Vergel estas personas siguen pidiendo dinero casa por casa nosotros no pedimos dicho servicio al preguntarle a esta persona ¿quién pidió el servicio? dio otro nombre que a la vez que la vez pasada y otro domicilio ellos mismos al preguntarle pues a unos datos se contradicen ¿tenemos idea quién pueda ayudarnos? ¿o tiene usted idea de quién pueda ayudarnos? ya que no queremos este servicio por experiencias pasadas gracias que tenga excelente día y aquí me mandan unas fotografías las vamos a subir a la plataforma a la plataforma digital con todo gusto me comentan que mal que mal el plan emergente del gobierno federal sea endeudar al pobre con contratos de letras chiquitas con las que ellos mismos llamaron la mafia del poder que son los banqueros ya están los panistas ejecutando plan electorero también me comentan de este lado no me puso su nombre pero bueno ya lo leí ni modo está bien aquí vamos así como van hola buenos días en el campeste están dejando entrar camionetas de uno a ocho personas sin cubrebocas ¿qué está pasando? no que nada más para tres personas había que revisar cómo están estas cosas para que no haya estas desigualdades buenos días ayer el tráfico parecía el de una una ciudad sin cuarentena tal cantidad de autos indica que no son personas que han que hagan desplazamientos necesarios ni son trabajadores por necesidad y todo eso a pesar de que las nuevas medidas anunciadas por el gobernador es una decepción ver a tantas personas irresponsablemente o responsables que pongan en riesgo la salud y la vida de los demás incluidos los trabajadores de los hospitales ojalá las autoridades hagan las acciones que dijo el gobernador en su mensaje en este fin de semana pasado como siempre gracias igualmente saludos y gracias me dicen también está largo el comentario pero dice felicidades por su noticiero ya que es el más escuchado en esta ciudad por favor gracias como siempre estamos al pendiente y atentos en esta misma situación en esta misma una pregunta ¿cuál es el mínimo de personas para una reunión o fiesta en mi trabajo en la noche hacen reuniones sin cubrebocas y sin la distancia adecuada de una otra persona cuando causan escándalos se les llama la atención pero sin hacer caso se ha llamado también a seguridad pública pero por tanto trabajo de estos servidores públicos no se presentaron en la vez que les llamé hay algún otro número telefónico donde se pueden reportar estas situaciones gracias y saludos por su atención aquí tengo el nombre me piden no darlo al aire con todo gusto pero es en el 070 y en el 911 ¿no? para que usted también esté al pendiente ¿cuánto tiempo llevamos con el tema de la contaminación ambiental y el calentamiento global? tanto los poderosos gobernantes y empresarios como el pueblo en general hemos mostrado una indiferencia absoluta al respecto la respuesta de la naturaleza ¿les parece cruel? me es difícil comprender por qué en el mundo por qué en el mundo con tantas religiones tan avanzada tecnología científicamente todavía exista tanta ignorancia indiferencia y nos impida atender el amados los unos a los otros vale la pena como siempre muchas gracias del síndrome del avestruz en fin aquí nos hace esta reflexión que también me parece interesante tengo un audio por favor adelante por favor vamos a escucharlo por favor buenos días buenos días licenciado mi nombre es Juan oiga nomás para hacerle una pequeña pregunta espero que no se ofenda su estación de radio es la oficial del grupo panista porque usted entrevista al a la conjolí al fer y fer entrevista al presidente municipal entrevista a puros panistas porque no hay de otros partidos otros políticos de otros partidos yo considero que esa estación es la oficial del grupo parlamentario de puros panistas licenciado espero que no se ofenda buenos días buenos días gracias don Juan no me ofendo su opinión yo la respeto y con todo gusto y muchas gracias y ya la pusimos al aire bueno gracias buen día la ayuda temporal de querétaro.gov me podrá llegar despensa pues yo hago trabajitos ocasionales independientes a personas y solo es para gentes que trabajan en algún lugar fijo industrias etcétera pues en la solicitud piden este dato tengo 74 años de edad me dice don Oscar Valdez Mejía ojalá ojalá que también le podamos ayudar justamente en esta misma situación buenos días creo también buenos días creo que ya es necesario que la ley seca en Querétaro ya se establezca para que no se hagan fiestas para que no se hagan fiestas tengo que hacer pausa tengo que hacer pausa tengo que hacer pausa hacemos una pausa regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro siempre con la fuerza de la verdad la pausa y volvemos escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad 101.1 FM Estéreo Cristal en tus tareas la Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el fancius También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM ¿Qué puede haber incrementos? Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometido Una videoconferencia importante con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Se trataron asuntos relevantes importantes entiendo yo para el país y bueno sobre esto además reunieron a los representantes de la Junta de Coordinación Política que es la JUCOPO para obviamente tratar de pues atender cuáles son los temas importantes y fundamentales para cada uno de los estados de la República y básicamente también para el país de manera puntual de manera puntual y ahí participaron los presidentes de la Junta de Coordinación Política en este caso en la 59 legislatura el diputado Michel Torres Michel Torres ¿cómo estás? mi querido diputado te saludo con mucho gusto muy buenos días mi queridísimo Aurelio muchas gracias qué gusto saludarte y escucharte un saludo también a tomable auditorio igualmente te lo agradezco mucho mi querido diputado preguntarte qué temas trataron el día de ayer con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero cuál fue la finalidad de esta videollamada de esta video reunión y a qué acuerdos finalmente llegaron mi querido Michel Torres fíjate que en principio esta reunión tenía como objetivo darnos a conocer todas las reformas que se han dado tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado de la República respecto al tema de paridad de género ahora los estados estamos obligados a homologar estas reformas de leyes federales a los estados pero bueno no es común ni tan seguido que te puedas reunir con Olga Sánchez Cordero y es por eso que los presidentes de la Junta de Convención Política que somos del grupo legislativo del PAN en el país de los diputados locales del PAN en el país aprovechamos esta reunión para hacer un llamado respetuoso al gobierno federal y en donde le pedimos que se puedan emitir acciones inmediatas para el rescate de la economía en el país y por supuesto que se puedan enviar recursos extraordinarios para el tema de salud en los estados para poder lograr abatir esta pandemia que hoy estamos enfrentando y donde los estados nos hemos visto solos en donde a Querétaro no ha llegado un solo recurso extraordinario en materia de salud para hacer frente con lo que se está haciendo frente a la realidad que hoy vivimos son con recursos propios y pues bueno lamentablemente solo se nos evadió nos dieron largas y lamentablemente no concretamos nada la secretaria se comprometió únicamente a hacer gestiones ante el presidente de la república para esta situación pero es una realidad que vivimos todos los estados y no propiamente de gobiernos emanados del PAN hemos visto también reacciones de gobernadores que son emanados de su propio partido y que han hecho las mismas declaraciones lamentable mi querido Aurelio lo que está sucediendo pero además todavía más lamentable seguramente te percataste de la declaración que hizo ayer Alejandro Encinas donde cuestiona y dice que la reforma al código penal en Querétaro son violatorias de derechos humanos me parece lamentable lo que hoy se está declarando cuando únicamente lo que estamos pretendiendo nosotros el objetivo principal de esta reforma al código penal es justamente ante lo que hoy estamos viviendo en Querétaro y valorando el principio de salud por supuesto del derecho humano a la salud y del derecho a la vida que tenemos todos y cada uno de los que vivimos en este estado sin duda yo creo que los cuestionamientos no le gustaron a la secretaria y porque también parte de las reacciones que hubo por parte del grupo legislativo del PAN es pedir un respeto a la soberanía de los congresos estatales y también cuestionamos sin duda el trabajo del gobierno federal y creo que la molestia fue tan evidente que justo salieron con esta declaración y yo quisiera decirte Aurelio que hoy manifiesto mi respeto a todos los diputados del Congreso del Estado porque esta reforma al Código Penal se aprobó por la mayoría votamos 24 diputados a favor de esta reforma incluyendo a los de Morena únicamente votó en contra el diputado Néstor repito de Morena y curiosamente Néstor Domínguez de San Juan de Río es el que tiene más relación con Alejandro Encinas y cómo no íbamos estar de acuerdo todos si lo que hoy esta reforma contempla es justamente cuidar a los médicos a las enfermeras a los enfermeros que están dando la vida por nosotros en los hospitales que lo que pretende esta reforma es justamente dar más penas a aquellos que están generando violencia familiar también pretendemos el uso necesario y excepcional del derecho penal contra quienes sabiéndose enfermo no acata las medidas de salubridad y sale a la calle poniendo en peligro a los demás Aurelio la reforma al código penal cuenta con sustento consenso y son necesarias hablan de que se quiere sancionar la libre manifestación porque contemplamos una parte que tiene que ver con la protección a la obra pública y eso es una mentira monumental de quienes curiosamente son los profesionales de las manifestaciones no estamos eliminando ni mucho menos estamos en contra de la libre expresión se están respetando los derechos humanos no se están coartando las libertades básicas fundamentales de los ciudadanos entonces mi querido Michel Torres para nada para nada Aurelio al contrario estamos preponderando un derecho humano que es el derecho a la salud y lo que tiene que ver con la libre manifestación que ellos hablan repito no estamos en contra mientras se cumpla con las medidas sanitarias y no pongan en riesgo el contagio que se cumpla con la sana distancia y eso si es así por supuesto que no tiene ningún problema pareciera Aurelio sin duda que se trata de hacer escándalo político de no ver por los queretanos la reforma es necesaria para proteger y cuidar la violencia familiar y a nuestros médicos enfermeras y enfermeros y lo puntualizo porque ese es el objetivo y la naturaleza propia de la reforma al código penal algunos delitos que promueven la solidaridad social fueron reformados para agregar penas es cierto pero de lo que no se dice es que todos contemplan trabajo en favor de la comunidad es decir los jueces pueden y deben optar en su independencia judicial por imponer trabajos que favorezcan a la comunidad por aquellos que la agraviaron así que el temor que dicen yo considero que es pura grilla partidista mal informada por una persona que se aprovechó sin duda de la buena fe del subsecretario y sumado a esto nosotros hacemos un llamado al respeto a la soberanía de los estados es decir los estados somos libres y soberanos y por supuesto que en esta parte de la libertad y la soberanía contempla pues la legislación propia ahora me parece también que estamos obligados todos a ser solidarios a exigir una actitud solidaria comprensible hasta los demás ante una situación excepcional y que ante la crisis sanitaria que vivimos la restricción tan temporal permite ponderar el derecho humano a la salud y a la vida no estamos vulnerando ningún derecho humano pero entonces finalmente nos queda un segundo no hubo acuerdo formalmente en los temas importantes básicos para Querétaro y para el país Michel Torres no llegamos a ningún acuerdo es más creo que hubo molestia por parte de la Secretaría de Gobernación y sin duda creo que estas reacciones tienen que ver con lo que se vivió ayer pero hoy en Querétaro estamos enfrentando de manera responsable esta situación y también desde el propio Marco Lega bueno Michel Torres te mando un abrazo te lo agradezco mucho además presidente de la Junta de Coordinación Política en la 59 Legislatura del Estado habrá tiempo para seguir hablando de esos temas que me parece también son importantes para todos nosotros mi querido Michel muchas gracias Aurelio te mando un fuerte abrazo igualmente hasta luego buenos días no hay acuerdo diálogo entre sordos unos dicen una cosa otros aquella de repente si usted lo ve y lo revisamos con cuidado me parece que hay que anteponer es el viejo discurso en México a lo que son las necesidades partidistas o políticas particulares Querétaro a lo que son las necesidades particulares individuales de grupos en favor en contra de alguna situación que obviamente tenemos que conocer entre todos nosotros ya nos vamos son las 8 con 58 de la mañana me dicen que por favor que le contesten al señor Juan que como es posible que si me quedo callado estoy aceptando que si lo que dijo el señor es verdad yo respeto mire yo respeto la opinión del señor Juan que nada más me dice Juan yo así lo respeto como la de cualquier otra persona que nos haga favor de comentarnos de comunicarse con nosotros de opinar de eso se trata de eso se trata cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien en nuestra propia conciencia de que pie cojeamos dicen los que saben y también cada uno de nosotros y sobre todo en la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación que así lo he señalado siempre es del micrófono hacia afuera no del micrófono hacia adentro esa es la responsabilidad y la obligación que tenemos aquí en Grupo Radar en esta estación en Estéreo Cristal en la 101.1 de FM para que la voz de la gente se pueda escuchar tal cual así en lo que opinan así en lo que creen así en lo que dicen y de eso estamos también incluso ávidos todos los días a través de este espacio de noticias siempre con el más absoluto y profundo respeto de lo que puede significar la opinión de cada uno de ustedes imagínense que todos pensáramos igual imagínense nada más eso yo creo en la diversidad de opiniones y creo también en la libertad para poder decir lo que piensan a pesar de que yo pueda estar o no de acuerdo eso no importa la mía tampoco importa la que cuenta es la de todos ustedes ya nos vamos gracias a usted por su amable compañía gracias mi querida Carmen Villanueva en los controles técnicos gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa muchas demandas muchas exigencias que no llegan los apoyos que faltan que están tardando que están muy lentos que no llegan a la gente que son muchos trámites en fin son los comentarios que pudimos captar el día de hoy muchísimos que se quedaron además ahí en el tintero pero los vamos a retomar y los vamos a turnar a las instancias que sean convenientes y correspondan justamente a esta misma responsabilidad son las 8.59 gracias a través de la 101.1 de la frecuencia modulada quedes en la tremenda corte sigue Cristian Lugo en el informativo nacional con Javier Adatorre sigue Luis Moctezuma y termina el día con Carly Fernández con la mejor compañía la mejor selección musical a través de la triple W.Querétaro24yuelmedios7.com le agradezco su confianza muy amable gracias que hoy la batalla del 5 de mayo de 1862 sea una batalla que podamos librar con orgullo con dignidad y con valentía pero ahora frente al COVID-19 que tenga buenos días hasta mañana Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Gracias por ver el video